Ni por todo el dinero del mundo, lujos y joyas harán que yo cambie Esta vida que a mi Dios me ha dado, también lo más lindo, también lo más grande Esos lujos de gente importante, que no en cualquier parte, tú puedes hablarles Pa' mi eso es pura fantasía, yo sé que allá arriba seremos iguales ¿De qué sirve el dinero el orgullo? Al fin nada es tuyo, el dinero se va Yo prefiero tener amistades, que seamos iguales sin la falsedad Esos lujos de gente importante, que no en cualquier parte, tú puedes hablarles Pa' mi eso es pura fantasía, yo sé que allá arriba seremos iguales ¿De qué sirve el dinero el orgullo? Al fin nada es tuyo, el dinero se va Yo prefiero tener amistades, que seamos iguales sin la falsedad A la verdad es tuyo, el dinero se va